Mi amor es único, mi amor es paciente, mi amor es... Mirá lo que te traje, un bomboncito Mirá lo que traje yo, jajá, un bombonazo Toma Los exagerados, los exagerados Prepárense que llegan los exagerados Mi prima es tan fea, me asusto si la miro Me mandó fotos por mail, la detectó el antivirus Yo tengo un gallinero, y está tan calentito Que las gallinas ponen terribles huevos fritos Cuando hay que laburar, nunca fuimos flojos Con cuatro brochas gordas, pintamos el mar rojo Negociamos con los griegos, y nos salió joya Le vendimos las maderas, pa' el caballo de Troya Los exagerados, los exagerados Prepárense que llegan los exagerados Los exagerados, los exagerados Prepárense que llegan los exagerados En la carrera al Vaticano, famosa en todo el mundo Yo salí primero, y Juan Pablo II Casarse con mi prima, no era buen negocio La pobrera tan fiera, llegó virgen al divorcio Todo exagerado en medicina se destaca Nosotros enchezamos la quebrada de Humahuaca Avísenle a Newton que diga la verdad Nosotros inventamos la electricidad Los exagerados, los exagerados Se van decidiendo los exagerados Los exagerados Los exagerados Se van decidiendo Los exagerados ¡Es excelente! ¿Cómo les gusta, Gustavo?